La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos Si está ahí en Tannis Eso es algo que no me gustaría que el hombre tocara Está protegida por fuerzas inimaginables Es más deseada que todos los tesoros de la Tierra Por los buenos Confía en mí Y por los malos Se lo diré todo Sí, sé que lo harás En busca del arca perdida Suéltala Indy, no nos queda tiempo Si aún quieres el arca la están cargando en un camión hacia el Cairo Agáchate En busca del arca perdida Una película de Steven Spielberg y George Lucas La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos